El día de hoy tenemos aquí en la serie estudiada chicos El día de hoy tenemos un invitado Bastante, pues se puede decir que No, 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 no Un invitado, eh, tenemos aquí a Lalo Que rollo, que rollo Y bueno chicos, vamos a ver que tal, espero que se esté escuchando Por favor, acercate un poquito más al micro para que te escuches Y bueno chicos, vamos a ver que tal nos va Esperemos que bien, no se porque Que tal nos va, si vamos a hacer bastantes cositas El día de hoy vamos a tener a Lalo como negro Vamos a ver por acá, a ver por donde Vente, 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 vamos Y pues nada, vamos a ver que tal nos va Esperemos que este, pues estamos en la misma Red deify jugando y Conectados y esperemos que vaya Todo bien, esperemos que pues Este corriendo todo bien y todo vaya bien Durante el episodio, así que por nada chicos Si quieren que siga trayendo más a Lalo pues les pido De que se suscriban a su canal y de que dejen Este, en este video un like Chicos y pues nada, vamos a ver Lalo Ahí viene Lalo, le di ahí un poquito De armadura y una espada, ahorita vamos a ver Si quieres, no tienes experiencia verdad No, no sé que Típico Y bueno chicos, vamos a ver Que tal, aquí tenemos a Lalo Te quiero presentar mi casa y era por acá Estoy pues en construcción ¿Por qué? Porque la remodelé En el anterior episodio chicos y pues El día de hoy pues la estamos modificando Vamos a hacer bastantes cositas chicos y en este Episodio pues me gustaría pues hacer Lo necesario para pues mejorar la Casa, lo principal sería Pues a craftear los vidrios Y ponérselos pero antes de todo vamos a dormir Vamos a dormir Yo parto, yo paso por la puerta Porque soy un cholo A ver, entra Cuéstate Ahí está, no se quería dormir Pero no tenía sueño Te quedas dormido conmigo Ahí está Vamos, vamos, vamos Ahora vamos a ir por arena A ver, no tengo nada de armadura Así, así vas bien Con esas armaduras Sí, así, así es ¿Comida? ¿No comes comida? Aquí traigo un pan Saca otro pan A ver, por aquí Se me da que tengo comida Aquí, aquí, aquí Saludos A ver, vamos a ver que nos roban Ahí, ahí, ahí Vamos, vamos Ahí está ya Y bueno chicos, como les digo O sea, si quieren que traiga a Lalo En la serie Tenerlo acá en todos los episodios de la serie Pues les pido un like chicos Y posiblemente si vemos un montón de apoyo O sea, si vemos unos ¿Cuántos likes pides Lalo? No sé, unos ¿Qué será? Unos Cuatro mil likes Cuatro mil Cuatro mil likes Cuatro mil likes Y el próximo episodio Estará lo de nuevo Y se me hace que es mucho más monótomo El tema de los episodios Debido a que pues ya podemos hacer más cosas Podemos explorar y todo eso A ver, traigo muchas cosas Yo en mi inventario A ver Pues Veníamos por Por un poco de A ver, tengo un montón de madera Porque en el interior del episodio Pues me fui a grabar otras cosas Y corté Y por eso es que no No he hecho nada Durante ese El lapso de tiempo Que grabé el otro episodio A ver Este está muy Este Muy Este es una arena muy arenosa La verdad Y bueno Vamos a quitar eso Y bueno Cuéntales un poquito ¿Qué subes tú en tu canal Lalo? No, pues yo subo Gameplays Y todo eso Gameplays Y algunos tutoriales También algunas curiosidades Aquí de Minecraft Y algunos truquillos También Y pues Espero subir De muchas cosas más Y pues Echen un vistazo Por ahí Por el canal Y miren Algunos de los videos Estaré subiendo más Y pues espero Les gusten los videos Y pues Eso sería todo Y pues nada Como les digo O sea Canal Y pues nada Lalo pues Sube Casi más Es más o menos La misma contenido que yo Pero él como Es como más De Minecraft técnico O sea Sube mucho truco Muchas cosas así ¿Verdad? Sí Y pues nada Vamos a ir por acá Vamos a agarrar un poquito De caña Que tenemos por aquí Y como les digo O sea Vamos a explorar un poquito Vamos a enseñarles un poquito Todo el mundo A Lalo O sea Se está haciendo como Ya tarde aquí En el Minecraft Y bueno chicos Escuchan un poquito El ruido de fondo Básicamente Porque ya hace calor Y ya Ya estamos en primaver ¿Cómo es primaver? O verano Verano Estamos en verano Y pues ya Ya está empezando A hacer más calor Y pues Por eso estamos en primaver A ver Vamos para Vamos a quitar todo esto Y ya Una vez quitado A ver Me ahogo Maldita sea Maldita sea A ver ¿Cómo puedo salir de esto? A ver Ahí está Perfecto Y ya una vez Salido de aquí Pues yo pienso que A ver ¿Cuánto tenemos? Ya tenemos 50 Ya no Ya Vámonos 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 Y pues nada A ver Maldita sea Pongo bloques Por donde sea Pero menos abajo Vámonos 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 Corre Y bueno chicos Vamos a regresarnos A ver ¿Por dónde veníamos? Por acá Ahí Por ahí No No Por dónde Ya me he perdido Por acá Por acá Por acá Ya lo vi Vámonos Y pues nada Como les digo O sea Ahora vamos a poner a hornear Vamos a trabajar un poquito Nos va a ayudar en la casa Y vamos a ver qué tal A ver Lalo es un Es un loco No le importa la vida O sea A ver Vámonos Y pues nada Vamos por acá Murió 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 Lalo En el primer episodio Y bueno chicos Si les gustaría Pues que Hiciéramos esta serie Es hardcore No sé ¿Les gustaría chicos? Ya que en esta serie Yo nunca he muerto A ver O tal vez no me acuerde Pero no Nunca he muerto Nunca he muerto Según yo no Y Pues Nunca he muerto O sea que si Lo podemos hacer hardcore O sea si muero Ya se acaba la serie Y se me hace que sería bastante padre Y hacerla con el Lalo No sé si les gustaría que Lalo pues si no puede En un episodio Pues Lalo Pues ya marchó Si Lalo Pues grabar un episodio así De vez en cuando con Lalo Estaría bastante padre Ir a mirar Y hacer cositas así O incluso hacer un Ah pues Hacemos un torneo de PvP El que gane Ya se va El que muere Ya se va Y bueno Vamos a ver por acá O hacer un torneo de PvP Pero que no se valga ahí A ver Pues vamos a poner acá La arena La arena Para poner a hacer vidrio Y una vez hacerlo vidrio Pues ya soy feliz A ver Vamos a poner todo esto por acá Y pues nada Vamos a ver lo que voy haciendo Hacer el techo de la casa aquí Quedaría bastante padre A ver Vente para acá Porque te voy a dar Unas cuantas cosillas Para Pues mejorar la casa A ver Quería cambiar Lo de arriba Por esa madera Y pues Lo que voy a hacer Ya no A ver Vamos a poner Toma eso Ahí está Para subir por acá Y ahorita vamos a quitar Todo esto con el pico Con el pico Que es bastante difícil Pero lo vamos a hacer A ver Perfecto Y pues nada Ahora lo que vamos a hacer Chicos Es una decoración A ver Es que no me acuerdo A ver Es que seguramente Ustedes ya tengan Más o menos Los planos de la casa Pero yo aquí los tengo Chicos Justamente Aquí A ver Documentos Los tengo en mi computadora Supuestamente A ver No No pongan bloques ahí A ver Organizar A ver Documentos A ver Del A ver Si 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 Aquí está Ahí está Perfecto Y por aquí tengo Se me hace que sí Por aquí A ver Ya no Ya A ver Ya Ya tengo aquí Por aquí Y pues nada Ya tengo aquí Por aquí A ver Pues nada Vamos a hacer Este increíble estructura ¿Cómo la va a hacer? No tengo ni idea A ver Vamos a ver Por acá Y según yo Lo vamos a hacer A más o menos así A ver Perfecto Y por aquí Vamos a Vamos ¿Ves la imagen a lo? Así va a quedar esta casota Si, si Ya la veo Más o menos así ¿verdad? Si, si Ya la vi A ver A ver Vamos a ver No tengo hacha No tengo hacha No tengo hacha Si tengo hacha Se va a reventar Y tiene filo 2 Digo Tiene Si, tiene filo 2 Prácticamente Y la verdad Que le quedaría Bastante padre Va a quedar muy bien La casa Como te parece Muchos suscriptores Se mueren Por saber Como se ve Incluso posiblemente Te rapten Por si Para cada día Es como va a quedar Y pues nada A ver Vamos a ver Por aquí va a quedar A ver Voy a quitar esto Para que quede más pro Ahí está Perfecto Y ahora lo que vamos a hacer Es en esta parte Vamos a quitar este pedazo Y pues la vamos a dejar Justamente como está Ahí A ver Ahí queda Y esta también Esta también Voy a quitar esto Y ahí quedaría Bastante padre A ver Y ahora Lo que vamos a hacer Ya no voy a A ver Ya no voy a decir eso No sé por qué se me pegó Un amigo mío Dice mucho eso Y no sé Se me pegó Pero bueno Vamos esto por aquí Y hacemos A ver Voy a hacer más bloques de estos Y voy a hacer un montón De escalerillas A ver Por favor Si puedes Checar más o menos Los planos Y pues más o menos Seguir el patrón Si ya lo oís Si Ya lo oís Según yo A ver Por aquí Voy a poner aquí la hacha Y vamos a romper por aquí A ver Según yo Según yo Según yo Yish 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 No sería más fácil Hacer así Que vaca Ahí está Perfecto Y pues nada Como les digo Solamente le vamos a dar la forma Mientras se hace el vidrio Y el efectivo Del día de hoy Pues más que todo Era como presentarles Si les gustaría que Pues Lalo estuviera en la serie La verdad Estaría que Hacer Lalo Haciendo los saltos De un cangurín A ver Vamos a ver por acá Y ya saben Comenten Hashtag Si Hashtag Si Si quieren Si quieren Y hashtag No Y pues ya Comenten Si no quieren O sea Yo pienso que Invitar a un amigo De vez en cuando O incluso podemos invitar a un youtuber Y el Lalo Y todo eso Pues sería bastante padre Porque es más Más entretenido Tu que piensas Lalo Si pues yo Yo pienso que Sería bien Te diviertes más Y pues Se divierten más Y aparte de eso Pues creo que Logran más cosas Y así pues Planean más Y todo eso Más imaginación Todo eso Exacto Me has dejado Ah A ver Vamos a hacer más bloques Y ahora Vamos a hacer más de esto Porque vamos a ocupar En plan fábrica What the fuck A ver Acabo de hacer Un stack Casi un stack A ver Vamos a poner por acá A ver Está quedando Sí Creo que sí Está quedando igual Si no queda igual Pues ya Detrás de cámara Pues lo arreglamos Y como les digo O sea Va a quedar bastante genial Y pues ya Si después Hacemos graneros Cositas así Pues ya Vamos a ocupar Un amigo Para que nos olvide A ver Por acá Y por aquí Ponemos esto Y por aquí Ahí está Perfecto Y ahora Lo que va a seguir Es hacer La siguiente planta Si está quedando bien De abajo Se ve bien Se ve más o menos Nomás le falta Una parte de aquí Lo de la madera Esa parte de la madera Normal Sí, sí, sí Ok Pues vamos a quitar por aquí ¿Qué te gustaría contar Lalo? Una historia No pues Había una vez Un perro que se llamaba Pegamento Se cayó y se pegó Ah, otro chiste Otro chiste Había una vez Ah, había mentido Había una vez Una vez Un muchacho Una novia Le preguntó A su novio Obviamente Le preguntó No pues Tengo la nariz grande Y le dijo No, tienes Tienes una nariz común Como un tucán Y para chicos Estaba pensando En este espacio Que quede En el centro Pues hacer como Un lugar de encantamiento No sé que les parezca O un lugar de trabajo Que sería Mucho más Mucho más padre Y la verdad Estaría bastante genial No sé que les parecería Estaría muy Pero muy genial Muy hardcore La verdad Muy hardcore A ver Voy a ver la La serie de abajo El halo se acaba de caer Como un parguerita A ver Si está quedando Está quedando bien Está quedando bien Le falta Esa la de La madera La madera normal Si, si, si El último A ver Son Una Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Son cinco A ver Ay me caí A ver Lo veríamos Ay ya le hiciste una escalerita Que bien A ver Pues Lo que falta Es hacer Una A ver Si, si, si Una ¿Con qué madera lo vas a hacer? Con la misma blanca Madera esta Si, si, si Nada más que Pues Robles Ya Digo Troncos Ya, ya, ya Si, si, si Troncos Como cuando vas al baño Troncos Oh yeah A ver Vamos a poner esto Y ya Si cambiara Ponemos esto por acá Y bueno chicos También si les gustaría Que invitar un amigo Se llama Andrés ¿Qué te parece el halo? No pues yo pienso que Si Que lo invitemos A ver A ver Que A ver Que Que Traemos aquí Que cuenta A ver Que cuenta A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Tres Dos Seis Ahí está Así Justamente como está aquí Debe quedar Por allá A ver Y pues nada La verdad me está Encantando Como está quedando la serie Vamos a dormir algo Para que Se vea mejor Ya ahorita Ya de día A ver Sígueme Sígueme los buenos A ver Ya está metiendo el sol Se está metiendo el sol Detrás de tus ojos En realidad No sé por qué digo eso Si no es una canción La verdad Me ganaste Esta cama está ocupada Casi amanece Ya Voy a arreglar La H de Iron Que sea algo Bastante útil Hacer ¿Por qué? Porque no quiero perder Una H de Iron ¿Con cuánto tiene? De eficiencia Tiene eficiencia dos Que pues Aunque no lo creas Es encantamientos A ver Por aquí lo pongo A ver En Yunque Se pone la hacha Y se pone esto Y me cuesta dos de experiencia Y no tengo experiencia A ver Voy a tener que ir a matar Conseguir experiencia ¿Cómo conseguimos experiencia? Pues A ver Voy a agarrar Los bloques de cristal Que me va a dar experiencia Según yo Sí, sí Me dio A ver Pues Vamos a poner los cristales Mientras Lalo hace la estructura Más o menos Y como les digo Es mucho más productivo El tema de pues Invitar a alguien Y así Porque pues Más que todo Es como más rápido No sé si me da a entender ¿Verdad? Sí Es mucho más rápido Porque él mientras hace una cosa Yo hago otra Y es más entretenido Porque Yo digo pues Si algún día Pues metemos un mod De los caballos O cositas así Pues Llegamos a explorar Más terreno En mucho menos tiempo Y pues también Lo que falta es Pues si En el próximo episodio Vamos a arreglar El techo Vamos a tratar De terminar más que todo La estructura de dentro También Ya que pues Falta arreglar el techo De dentro Esa era con Con la madera Esa ¿Con qué madera? Con esta De roble Ah, de roble Se ve muy cari Y así Ven, ahí está A ver Ahí está Y ahora Voy a hacer Pues un poco de vallas Digo de De escalones Porque vamos a necesitar Muchísimo O sea Vamos a necesitar Ir a minar Digo minar A talar Bastante ¿Por qué? Porque vamos a ocupar Mucho Madera Para el tema De la construcción Y para nada Mientras Lalo quita eso Yo voy a hacer La siguiente Se puede decir que No planta Sino el siguiente nivel De esto Y más que todo A ver Ay Dios mío Es que es un poco tedioso Ya que pues es un poco Tienes que poner bien Los bloques estos De escalera Porque si no Se ponen doblados Se ponen así Muy extraño Y verdad Como les digo La verdad Estaría bastante épico Hacer un tema Hacer como Pues más que todo Una serie Así Es muy entretenido Al lugar que también Me encantaría pues El tema De este pedazo Que va a quedar Adentro De esta Pues se puede decir Que el techo Pues el techo Va a quedar Un espacio Bastante grande Para hacer Como un cuartito En el cual podamos Nosotros Pues hacer Diferentes cosas Incluso si Lalo Pues se quiere mudar A la serie Pues ahí podemos hacer El cuarto de Lalo Incluso podemos dormir Los dos abajo Pero como les digo Estaría bastante genial Chicos Y ya pues Coméntenme En la cajita De comentarios Si les gustaría A ver Vamos para abajo Y como pueden ver Está muy genial Chicos Y como pueden ver Ya está tomando forma Y bueno Espero que les haya gustado El video del día de hoy Espero que les guste Ya próximamente Pues si yo veo Un montón de apoyo En temas de este Pues este episodio De la serie Pues yo voy a traer Más episodios con Lalo Y bueno Aquí está Lalo Te gustaría decir algo Pues ¿Qué te pareció? Aquí ya nada más Nos falta una cosilla Aquí Unas antorchas Unas dos antorchas Para que termine Más o menos El diseño El diseño De la casa Y pues yo No pues Un saludo a todos Y espero que les guste Aquí la serie De mi compañero Y pues nada Como pueden ver El nombre de Lalo Es muy original No soy Lalo Es Es Seguramente Es como el típico Ladrón Que se rube algo Y se pone Se cambia el nombre Y bueno chicos Espero que les haya gustado Ya saben Si quieren que traiga Más episodios con Lalo Suscríbanse a su canal Dejen su like En este video chicos Y como les digo Mientras más apoyo Se agradece bastante chicos Ya que pues Al valorar más Un video Con tema de Pues meta de likes Y todo eso Pues yo sigo Motivado Para traer más episodios Ya saben Muchas gracias por todo Nos vemos Hasta la próxima Adiós